Yo soy cantautora, también pinto al óleo, me dedico a hacer canciones y a cantar al mundo, cantarle al amor. Hice la secundaria porque cuando era joven tenía que trabajar por necesidades de la familia. Y entonces ya terminé la secundaria y ahora pues estoy con la preparatoria para no morirme tan burrita. Estudio física cuántica y eso sí, fácil o es muy chistoso porque tiene mucha relación. También se me dificulta la química, mucho, hasta con los hombres. Yo estoy aquí, es un sueño que se ha hecho realidad. El simple hecho de estar aquí para mí es grandioso. Agradezco la oportunidad de poderme sentir en este momento tan plena. Muchísimas gracias. Nunca me imaginé que de eso fuera vivir toda mi vida. Yo tengo 70 años y muchas personas a mi alrededor que tiene 70 años ya no se permiten soñar. Yo sí me permito soñar. ¿Cómo se llama? Yo me llamo Michelet. ¿Miche, cómo está? Bien, feliz, muy contenta. Muy contenta. Oye, ¿estás nerviosa entonces? Ah, sí, caray, es que es lo que me mata los nervios porque están ustedes, que son gente que yo admiro muchísimo. Es un sueño. Qué hermosos zapatos. Qué bonitos, me encantan. Lleva muchísimo. ¿Me los puede prestar un día para cantar yo? Ya, claro que sí. ¿Cómo le quedaron a Lupillo? ¿Cómo le quedaron a Lupillo? No, los tuyos están preciosos. Te hago una pregunta, Michelet. Y eres profesional, cantar. Sí. Y cuéntanos un poquito de... Bueno, yo soy cantautora, tengo algunas canciones, grabé algún disco. Y... Bueno, pues he estado trabajando en varios lugares. Me fui a Japón, que es un viaje tan hermoso. Guau. Y este... Mira, ¿y aquí dónde cantas? Ahorita no hay muchos lugares. No hay muchos lugares. Sí, pero tienes... ¿Estás cantando actualmente? Estoy acompañando a alguna amiga que canta en un lugar. Sí. Y voy y, como le decimos nosotros, la paloma, le echamos la paloma. Muy bien. ¿Cómo se te ocurrió venir a La Voz? Tengo amigas. ¿Sí? Amigas que me dijeron... Ellas fueron las que me ayudaron. ¿En serio? Ajá. Ellas te inscribieron y todo. Sí. ¿Y con quién vienes? Solita. ¿Cómo? Solita, ¿cómo? Tengo 70 años, ya soy una venerable anciana. No, eres una hermosura. ¿Cómo? ¿Usted tiene que ser joven? ¿Sabes qué? Solía quitarme la edad y me la dejé quitar cuando mi hija ya era más grande que yo. Ajá. Sí. Entonces... ¿70 años y con esos tacones? ¿70 años? Usted se ve muy bien. Se ve guapísima. Guapa. Gracias, hermosas. Gracias. Tú sabes que yo tengo cuatro nietos. A mi nieto Alejandro y a mi nieta Antonella. Cada vez que me dice Ale, me pregunta, Abu, ¿y cuántos años tienes? Y yo le digo, 41. Y él dice, guau. Se lo creía siempre. Hasta un día que me llega y me dice, ¿cuántos años tienes, Abu? Y yo, bueno, 41. Y dice, ay, o sea, tienes un año menos que mi papi. Te pasó lo mismo. Y ahí me mató. Un año menos que mi papi. Y le digo, sí, sí, pero tu papá nació justo, justo un año antes que yo. Digo, un año después que yo. Qué hermoso. Muy buena esa. Pues bienvenida. Bienvenida a la voz. Qué feliz. Tienes dos equipos, mira, Lupillo y Jair. ¿Qué es lo primero que le ves? O sea, a ver. ¿Qué le ves a Jair ahorita? Un experimento. Yo voy a pedirle a Jair que vaya hasta donde estás tú y se regrese a su silla. Vamos, Jair, vamos. ¿Voy a modelar? No, lo voy a hacer con Lupillo también, pero tú empiezas. Vamos. Dale. Dale, Jair, no perdás lo tiempo. Pero tiene que modelar. Pero Lupillo. Pero tiene que modelar. Primero yo. ¿Tiene que modelar uno o cómo está la onda? No, sin modelar. Sin modelar. Sí, como normal. Le vas y le das un beso a la señora. Dale, como una persona normal. ¿Como para convencerla? No, no, no. Tú vete y saluda y regresa. Vaya. Ah, sí, nomás. Ya, yo hago después la pregunta. Vamos. ¿O voy caminando muy derecho o qué? No, no, va bien, va bien. Dale. Salude. Felicidades, ¿eh? Muy bien. Regrese, pues. No tome ventaja. Permiso. ¿Eh? Jair, Jair, es tu momento ahora. Es tu momento. Vamos. No, yo no puedo. No puedo contra eso. No puedo contra eso. Eso es... Vamos. Cierra hace ratito. Bailaste tango. A ver, la música de tango. A ver si baila tango otra vez. ¿Ok? No, no, no. Esa ya fue plática. Se va a desmayar. Está bien. Se fue de lado después de que te abrazo. Así. Mira, ya está, ya está. Después de lo que... No, no, no. Ese, eso, eso ya fue, no, ese no fue abrazo. ¿No vieron cómo se fue de ladito? Un simple y sencillo abrazo. Ok. Es que sí me acordé de ti porque hizo así. Es que está muy grandote. ¿Eh? Hizo así. Abrázame, ven. ¿Qué? Abrázame. Yo soy ella. Y vete a tu asiento. Qué obediente soy. Cómale. Ok, ok. Creo que está como por ese... Cómeme un poco de orden, por favor, que se va a enojar. Va. Mírame, mírame. Te voy a hacer una pregunta muy puntual. ¿Con qué equipo te vas a quedar? Después de esos dos... Maestro. Después de esos dos abrazos. Yo pensé que iba a ser algo más, una dinámica. No, yo sí iba a hacer una pregunta, pero... Anda, anda. Ya hazlo. Ok, ok. Cuando Lupillo y Jair se pararon y fueron hacia allá. O sea, ¿en qué momento los observaste más? ¿Cuándo fueron o cuándo regresaron? Siéntese ya. Ya, siéntese. No, tiene que contestar. Qué creativo, ¿eh? Qué creativo. Responda. Bueno, ¿cómo fue? Tiene que contestar, sí tiene que contestar. Deja que responda. ¿Cuándo lo sentí mejor? Bueno, yo... ¡Oh! ¡Esa no fue la pregunta! Bueno... ¿Esa no fue la pregunta? No, la pregunta era... ¿En qué momento? ¿En qué momento? O sea, observaste más cuando fueron o cuando regresaron. ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? Ya ir. ¡Opa! Es tu noche. Hermosa, hermosa. Bienvenida, ¿eh? Qué gusto, mi amor. La luz. ¿Vale? No.